Y escuchen, escuchen esta copla, Manuel. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como él mismo ha ido que era libre, como las palomas que era libre. Y yo le creí, ahora es tarde, señora, ahora es muy tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo que era libre, como la jaseca que era libre. Y yo le creí, ahora es tarde, señora, ahora es muy tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!